qué espectáculo de partido qué espectáculo de Nadal qué espectáculo de Zverev ha sido un gran partido y los que quieran enterrar a Nadal cuidadito porque quien sepa de tenis sabe que Nadal está muy vivo empezamos chicos chicas la verdad que ha sido un partido espectacular yo si os digo la verdad no esperaba este gran nivel de Rafa y tampoco el de Zverev aunque aunque viene de de una buena racha y en Roma está con confianza está acelerando mucho más la derecha que yo en el anterior vídeo que veis aquí estamos comentando un poco la táctica de cómo jugarla a Zverev de jugarle más por la derecha y la verdad que le ha pegado bastante duro de derecha pero aún así aún así es peor que el revés no vamos a comentar ciertos detalles del partido el primer set la verdad que no ha habido mucha historia porque ha sido muy superior Zverev pegándole muy duro la verdad que también ayudó a que Nadal no entró de la mejor manera perdiendo su saque las primeras de cambio entonces eso es darle mucha ventaja a Zverev porque porque juega con su saque mucho mucho más suelto no a partir de ahí a partir del primer set en el segundo y en el tercer set o sea el partido ha sido totalmente igualado totalmente igualado de fondo de pista ha sido el partido totalmente igualado la diferencia cuál ha sido yo creo que sobre todo una diferencia veis mal en el saque o sea Nadal tenía que sudar todos los juegos de saque a mí me parece que ha hecho un ice en todo el partido y puntos de saque puntos de saque es que tendría que hacer mucho de morir yo diría que ninguno porque más bien Nadal ha hecho casi casi saque puesto siempre siempre sacando entre 160 a 180 kilómetros por hora y Zverev con un alto porcentaje de primero sacando 210 215 en fin le ayudaba mucho el saque en momentos en momentos difíciles ¿no? porque Nadal ha tenido bolas de break y y no ha podido concretarlas ¿no? también cosas raras en Nadal cuando cuando estaba a su ritmo ¿no? en años anteriores que normalmente Nadal ahí no perdonaba ¿no? pero a Nadal todavía se le nota que claro que le hace falta partidos como este todos decimos bueno Nadal va a primera ronda tal pero bueno el rival es de altura es Zverev que probablemente el que llega a Roland-Garro en mejor forma que nadie o sea que Djokovic que Alcaraz que Sine cada uno con con diferentes problemas y lo positivo de de Nadal es que ha competido tres sets a este nivel a este ritmo tres horas o sea cada set ha durado una hora ha competido de tu a tu no se le han notado molestias se ha movido muy bien por la pista le ha recuperado unas bolas increíbles al alemán ha hecho algunas bolas que no ha recordado las típicas nadaladas y no sé a mí a mí la verdad que me ha gustado Nadal viniendo de donde viene hay que recordar que en dos años en dos años ha jugado casi 15 partidos por ahí andará 15 partidos de competición en dos años y queremos que que le gane es Zverev ya sabéis como comentábamos en el vídeo anterior allí en el Tirit Málaga le dábamos el mayor porcentaje a Zverev porque porque viene rodado o sea Nadal viene de donde viene pero le iban a hacer un pequeño homenaje y bueno ha hecho unas palabras nadal al final del partido y ha dejado la puerta abierta a volver el año que viene porque claro es que no puede decir que sea su último porque si está a este nivel y si sigue a esta progresión es que puede jugar perfectamente un año más lo que busca Nadal es dejar esta sensación de ser competitivo de dejar una sonrisa en la cara con estas jugadas que ha demostrado en el partido que es para quitarse el sombrero es que tiene mucho mérito tiene mucho mérito con este saque que ya quisiera tener en Nadal el saque de Sabalenca por ejemplo no sé bueno el saque de Nadal va con mucho efecto si no te colocas bien puede tener su complicación restar pero bueno no ganas puntos con tu saque tienes que pelear todos los puntos y jugadores como Alvere pues tiene puntos gratis de saque es que hay mucha diferencia tienes tiempo para descansar es complicado pero pero en fin toda la gente que sabe de tenis se ha dado cuenta que Nadal como sigue en esta progresión es lo que yo he dicho siempre va a ser competitivo y hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo en cuenta y no sé quien le entierre la verdad que que se puede llevar un zaska en toda la boca grande así que bueno darle la enhorabuena a Xvere yo creo que este partido también le ha dado bastante bastante confianza para lo que queda y esperemos que que en estas dos o tres rondas que que le quedan para terminar la primera semana que no vaya a ser el Xvere de de los últimos años que que lleguen y las primeras rondas se peca una atrapada que que no vea de o de perder en primeras rondas o o de casi perder ¿no? así que en teoría es uno de los favoritos a ganar incluso el torneo y yo creo que que se lo merece después de de lo que pasó en 2022 con esa lesión que yo creo que también el público en general se ha portado bastante bien ha tenido mucho respeto por por Xvere porque yo me esperaba algo más en plan Copa Davis pero lo han tenido bastante respeto a a Xvere por lo que pasó en en 2022 porque si fuera otro jugador yo digo que eso sería una olla a prisión ¿no? tampoco le ha ayudado a Rafa el que estuviera lloviendo en París han jugado con el con el techo cerrado tampoco eso ya sabemos que es un hándicap en las condiciones que está Rafa en las condiciones que está Rafa pues bueno ya sabemos que que jugó hace unos años con con Jokovic con el techo cerrado y y jugó uno de los mejores partidos que lo hemos visto en Relangar ¿no? pero ya decimos viniendo donde viene Nadal a mí es que yo me quito yo me quito el sombrero el mundo del tenis se ha quitado el sombrero ante Nadal con lo que ha visto no se lo ha querido no se lo ha querido perder nadie es que estoy emocionado no se lo ha querido perder nadie ha estado Carlito Alcalá ha estado Jokovic viendo el partido Esbiontec muchos varios tenistas ahí viendo el partido y disfrutando de bueno de un partido histórico ¿no? que esperemos que no sea el último en Relangarro y si ya le abre la puerta ya decimos que se quiere dar la oportunidad para para seguir con esta progresión y y si su cuerpo aguanta pues pues seguir ¿no? eso eso es lo que hay por eso no puede decir este es mi último año este es mi último Relangarro no lo sabe ni él así que el tiempo no nos lo va a ir diciendo gracias Rafa gracias Vere por este por este espectáculo y nada seguiremos comentando cositas de Relangarro en estos días un abrazo chao chau 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 chau